Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. El líder se encuentra a esta hora, volando rumbo a la capital colombiana. Por lo tanto, tenemos el concurso del politólogo. Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marino? Un saludo para usted, por supuesto, para toda la audiencia que nos acompaña, como siempre, en Frente a Frente, el último de la semana. Efectivamente, muy musical y muy deportivo. Un saludo, por supuesto, a todas las páginas y a todas las cuentas que se unen a nosotros a esta hora. Y antes de entrar en materia, porque evidentemente el tema fue lo que sucedió anoche en el Atanasio Girardot. Acaba de arrancar el segundo tiempo de la final de la Copa del Príncipe en grandes torneos. Y Zav está perdiendo 0 por 1 ante Al Rayan. James Rodríguez es titular, pero no hizo el gol. El gol hizo un muchacho Balajim, desde el punto penal. 1 por 0 está ganando Al Rayan, hablando de fútbol catarí, como de costumbre ahora. ¿En ese equipo, dice, que jugó Víctor Morilla? ¿En alguna oportunidad? Sí, señor. ¿Dónde ahora está precisamente? En algún momento, ya en los últimos años de su carrera. Entonces, hágame el favor de anunciarme a Superastro, primero que todo. Porque, pues, si no, no suena la guitarra y el líder sin guitarra, pues, olvídate, lo perdemos. Claro, se desafina. Con ustedes, Superastro, el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia. Y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. Juega a Superastro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juego. ¿Usted me hizo una pregunta? ¿Puede todo? Todavía no. Bueno, pensé que... Le iba a preguntar por lo de anoche, pero... Pero, pues, creo que tengo unas ideas claras después de ver su video en YouTube, en la cuenta de M3 Producciones. No, eso de anoche, de anoche es tenaz, te lo digo, se ha vuelto tan incómodo, pero tan incómodo, el tema arbitral. Sí. Sí, porque es que, hermano, ese perentengue, pues, de la mano antinatural, de la mano natural, de la mano cuando es en función de ataque, de la mano cuando es en función defensiva, es una cosa terrible, viejo. Terrible para los árbitros, terrible para los periodistas, terrible para los hinchas. Terminamos en una... hasta los analistas arbitrales, están en posiciones contrapuestas. Borde y Zanabria, que no fue penal. Por acá van ahora, que sí es penal. Que sí es penal. El otro por allá, que sí, y el otro que no. Viejo, yo creo... Que a los jueces... De cualquier índole... Hay que ponerlos a que manejen leyes, leyes bien claras, bien explícitas. Pero hoy me parece que esto de la mano es sumamente confuso. Y luego entramos a la bendita apreciación que ya volvió a tomar vigencia, hace rato. Entonces, en el clásico pasado, el Cali Nacional, en Palma Seca, pegamos el grito en el cielo. Como un partido de esta importancia, de esta envergadura, de esta categoría, de este nivel, disputando el paso a una final, no tiene VAR. Pues ayer lo ponen, y qué quilombo con el bendito VAR. Qué quilombo con el bendito VAR. Después las declaraciones de Rafael Dudamel. De Rafael Dudamel. En la rueda de prensa. Y el corte, pues. Que lo hicieron los productores de Wynn. Cuando comenzó a pisar callos. Entonces, yo te quiero decir. Más allá que el VAR confunda, más allá que el árbitro confunda. Aquí lo que confunde es la regla. La norma. Porque te deja una cantidad de dudas. Es decir, es un resorte. En este momento, la sanción de una mano dentro del área es un resorte. Que tú puedes estirar hasta donde quieras, o encoger hasta donde quieras. No sé usted qué opina de la acción concretamente. Yo como árbitro, le hubiese pitado penal. Lo dije. Pero yo no soy árbitro, ni dirige ese partido. Y tan incómodo es. Fíjese. Mi estimado Andrés. Sí. Que hasta comentar eso. Porque la gente, si no estás opinando como él piensa, entonces te maltrata, te insulta. Te dicen que no llores. Yo lloré la muerte de mi padre. Y lloraré la muerte de mi madre. Si no es quien me muera yo primero. Pero yo no lloro por equipos de fútbol. No me crees tan pendejo, pues. No, me limito a una opinión que puede ser cierta, que puede ser incierta, que puede ser válida, que puede ser inválida, que pueden aceptarla o no aceptarla. Punto. Punto. Además, ninguna opinión modifica el resultado de un partido. Ninguna opinión. Puedo reventarnos todos aquí diciendo que no fue penal. Presentando 500 mil argumentos. Y eso no se modifica. Ahora, una opinión, pues no tiene el derecho de darla. Pero pues, hermano, a mí sí me parece que a los jueces hay que darle las herramientas para que no dejen el menor manto de duda. Porque entonces ya arrancamos con el robo, con el atraco, con la componenda, con esto, con lo otro. ¿No te parece? ¿Cuál fue tu opinión sobre la jugada, Andrés? Sí, fíjese que estoy totalmente de acuerdo con usted cuando dice que el reglamento puede ser confuso, que el reglamento hay que, en el caso de las manos, hay que estudiarlo siete, ocho, diez veces porque es confuso. Y eso pues va en contra de la naturaleza del fútbol como tal. Es decir, el fútbol es un deporte sencillo, es popular porque es sencillo, porque es fácil de entender, es fácil de jugar. Pero en este caso el reglamento sí es confuso. Hablando de la jugada puntual, a mí no me pareció penal. Y lo digo por dos razones básicas basadas en el reglamento. La primera es que la mano que se ve no es una extensión del cuerpo. Es decir, el jugador de nacional no ocupa un espacio extra con la mano. Y yo, ¿cómo hago el ejercicio para medir eso? ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué hubiera pasado si la pelota sigue su curso normal y no pega en la mano? Hubiera pegado en el pecho el jugador de nacional de Olivera. Por ende, no está ocupando un espacio. Eso es lo primero. Lo segundo es que es el movimiento natural. Es decir, estaba corriendo. Y yo creo que ahí viene el problema, el primer problema de Dudamel en la rueda de prensa. Porque para los que tuvieron o no tuvieron la oportunidad de la rueda de prensa, Dudamel va con una tablet y muestra la imagen y muestra el brazo estirado del defensor de nacional y la pelota le está pegando. Creo que no hay ninguna duda que la pelota da en la mano. Eso es totalmente claro. Pero el problema es que como el fútbol no es un deporte estático, las fotos no sirven. La única jugada que podría ser un fuera de lugar y ni por esas. Entonces el fútbol, esa foto no sirve. Porque entonces, claro, en la foto se ve la mano separada y la pelota golpeando en la mano. Pero resulta que el jugador de nacional va corriendo en un movimiento natural. Es decir, no tiene los brazos más estirados que el braseo habitual cuando uno corre. Entonces yo creo que basado en esos dos, en esos dos preceptos, creo que no es penal. Y claro, entonces mucha gente dice, hombre, ¿y el árbitro por qué no fue al VAR a verlo? El árbitro no va al VAR a verlo porque el VAR y el árbitro están de acuerdo. Es decir, el árbitro no sanciona la falta, no sanciona la mano, el VAR la revisa y cree que tampoco es mano, entonces no hay nada que revisar. Por ende, si la única vez, cuando el árbitro tiene que ir a la pantalla a revisar una jugada, cualquiera que sea, excepto el fuera del lugar, que no se revisa, cuando va a la pantalla es porque el VAR le está diciendo, hombre, se equivocó. Esa decisión que se tomó no es. En el caso de anoche, el árbitro no sanciona la mano, el VAR dice, está de acuerdo, entonces no hay nada que revisar. Por eso dice, juegue. Entonces para mí en ese caso, no es mano. Y lo segundo, Marino, sobre lo que dijo Dudamel, yo creo que hay que ver la roja de prensa, con calma y contextualizarla. Porque anoche apenas lo dijo, lo dijo que el cheque sale del mismo equipo beneficiado. Muchos pensaron inicialmente que era contra el árbitro y no es contra el árbitro. Si hubiese sido contra el árbitro, a Dudamel le meten 25 fechas de sanción y una multa multimillonaria. No es contra el árbitro, es contra Wynn. Y ahí viene lo otro, que es un debate periodístico que creo que hay que tomarlo. Marino, y es que es innegable que hay un problema ético cuando la mitad del canal que tiene los derechos hace parte del mismo conglomerado económico de uno de los equipos, en este caso, nacional. Pero hay que decir también que nosotros, los periodistas, porque anoche vi varios periodistas muy conocidos, muy famosos, en radio, en televisión, pues atacando a Dudamel. Yo creo que no podemos ser idiotas útiles de una pelea entre Dudamel y Carlos Antonio Vélez que viene de meses atrás. Desde junio, abril, mayo de este año, el señor Vélez y el señor Dudamel tienen una discusión interna entre ellos y está claro que anoche, en la rueda de prensa, antes de la rueda de prensa, a Dudamel le dijeron, mire, Rafa, Vélez dijo esto del penal, dijo que no era, porque lo dijo al aire. Entonces, yo creo que los periodistas no debemos servir de idiotas útiles a esa pelea entre dos personas, pero sí hay que ver la discusión de qué tan ético es que el canal también sea de la parte del equipo y eso que hace unos años también tiene el patrocinador del torneo, que era Postobón. Entonces, yo creo que anoche Dudamel Pizzo Cayos por una pelea personal que él tiene con el señor Vélez, pero creo que esa discusión hay que tomarla y la jugada, y usted tiene razón, Marino, nosotros podemos aquí desgañitarnos una hora diciendo si fue, no fue, la mano estaba así y la mano no estaba así. El partido ya acabó y ganó Nacional. Sí, y el tema no pasa por leer cuarenta, cincuenta o cien veces el reglamento. No pasa por eso. Sino que luego de leerlo, releerlo y tal y que tal agregué la palabra interpretación. Cuando llegamos a esa palabra de interpretación, ahí viene precisamente el quilombo. porque si anoche pita el penal del señor, estaríamos en la misma discusión. Estaríamos exactamente en la misma discusión, pero en esta oportunidad diciendo que se favoreció al Deportivo Cali. Entonces, sí, está en el reglamento. Yo lo mantengo debajo de la almohada. Lo leo y lo releo cada que puedo. Y están claras las cosas, aparentemente claras, pero como queda de por medio la interpretación. Entonces, ahí viene el despelote. Porque interpretación quiere decir juicio de cada quien. Eso quiere decir interpretación, juicio de cada quien. Y ahí es cuando no nos ponemos de acuerdo, bien sea por el hinchismo, bien sea por intereses, bien sea por una mala interpretación, cualquier cosa por el estilo. Entonces, anoche el señor no solo en esa jugada, en ninguna jugada fue al bar. Significa que fue un arbitraje perfecto. Significa eso que fue un arbitraje de 10 puntos. Sin ninguna decisión, sin ninguna de las decisiones tomadas por el señor no fueron reprobadas, ni fue convidado a que revisara. El monitor quiere decir que para ello fue un arbitraje de 10 puntos. ¿Cierto? Pero para mí el grave problema es eso, cuando se dejan las cosas a la interpretación. Esa palabrita es la que causa todo este despelote, la interpretación. Porque cuando se habla de eso, como se lo dije ahora, pues todo el mundo tiene derecho a opinar. Por eso yo era partidario de la antigua. mano es mano y punto. Mano es mano y punto. Pero ahora pues... En la antigua eso es donde echar a penar. Exacto. Entonces, ahora con la ampliación del cuerpo, con la ampliación del espacio y viene el braceo. ¿Cómo vas a correr con las manos pegadas? La biomecánica. ¿Cómo vas a correr con las manos pegadas al tronco? ¿Cómo te vas a caer y no vas a apoyarte en la mano? Entonces te apoyas en la cabeza cuando te caes. ¿Me entiendes? Ese es el inconveniente. Ese es el inconveniente. Si usted en el reglamento le queda claro. ¿Cómo no? Pero como viene la interpretación. ¿No? Decía aumentó, se amplió el espacio. mire, la jugada más discutida que tuvo el fútbol desde que se configuró. Esa acción fue fuera de lugar. Esa fue la jugada más discutida eternamente. Hoy pasó a un segundo plano. Lo más discutido son las áreas. Ya ni el fuera de lugar, vio. De todas las divisiones en materia de opiniones. No, hoy se trata de las manos dentro del área. Aquí estoy leyendo. No sé cómo sería esta falta, un penalti para ese Arrayán como llamas equipo. ¿No? Sí, el Arrayán empató al SAT. Van 1-1 de penal también. Gran partido. Pero por aquí están discutiendo el penal. No sé si fue mano o qué sería. ¿Fue mano o qué fue? Mínimo fue una mano. No, 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 no encontré el link en Piratini TV. Habría que buscarla. Pero ahí estaba mirando ahorita y en redes solo es que sí y otros que no. Que justo el penal y otros que injusto. Entonces, eso es un camello, viejo. Eso es un camello. Sí. Claro, porque Marino hay un problema. Si digamos hacemos la contrario. Toda la mano en el área es penal. Ahí también la cantidad de críticas y la cantidad de quejas aunque nos facilitaría el trabajo un montón. Hermano, si pegó en la mano es penal y punto. ¿Y ya? Como están haciendo con el delantero. es que ese es el criterio que yo no entiendo porque hasta la mano accidental del atacante se sanciona y le da el defensor esta cantidad de Perendendez. Porque el reglamento está, ¿no? El jugador que está en función de ataque en área contraria hasta la mano accidental se sanciona. Entonces, ahí no hay baraseo, ahí no hay posición natural, ahí no hay nada de nada. Si la pelota de rebote busca la mano del jugador así la tenga pegada al cuerpo y le peguen la mano con ella pegada al cuerpo se sanciona a mano del atacante. Entonces, ¿por qué luego 4, 5, 6, 7, 8, 10 ítems cuando la mano del defensor? De acuerdo. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Un solo criterio para las dos manos entonces, para que haya más lío inclusive. Pero el criterio sobre manos de acción de ataque es uno solo. Hasta accidental se considera la mano del atacante. Acá es la posición natural, acá es que se está por encima del hombro, acá es que se está despegada del tronco, acá es que se ocupa el espacio, que se amplía el volumen. No me creía tan pendejo. En eso no nos ponemos de acuerdo jamás. No nos pondremos de acuerdo jamás. Y digamos que lo bueno y lo malo Marino de esa situación es que basado en la interpretación porque al final de cuentas esa interpretación del árbitro es que se le da el poder al árbitro de decidir. El otro problema es que uno dice bueno, y el árbitro ¿por qué decidió eso? Si la ley queda como un espacio en la ley abierto para que comillese el árbitro y haga lo que quiera. Entonces, basado en eso, lo de anoche del árbitro estuvo perfecto. ¿Por qué? Porque el árbitro interpretó que no era una mano penal y no la pitó. Ahora, yo no estoy tan seguro de si el VAR no lo llama porque simplemente estuvieron de acuerdo con él. Yo lo que anoche veo es que el señor Carlos Ortega hace valer la situación de ser la máxima autoridad. Porque es que me gustaría escuchar qué le dijo el VAR en ese momento. Esos audios no se han hecho públicos. porque perfectamente el VAR le puede decir al árbitro tenemos una duda venga revisa y dice no tengo duda fue penal y es así. Entonces, yo no sabría si no se le llamó en más de una oportunidad porque estaban de acuerdo con él o simplemente porque él hizo valer su condición de máxima autoridad. ¿Cierto? Ahora, yo voy a mi opinión mi opinión es que si yo estoy en la cancha de opito penal en esa jugada ahora los penales no significan goles el penal hay que meterlo y eso no lo sabe nadie si no se sanciona. Lo que tú dices de Rafael Dudamel es cierto completamente claro eso no tiene no admitir objeciones es una reincilla entre él y Carlos Antonio Vélez lo de anoche no fue ni contra arbitraje ni fue contra Wynn fue concretamente contra Carlos Antonio Vélez y Carlos Antonio ahora me enviaron un audio entiendo que le respondió esta mañana y le dijo que estaba tan desubicado que no sabía si era técnico o periodista cuando Rafael Dudamel toma el Deportivo Cali yo con Rafael he tenido una buena relación lo llamé lo llamé y lo felicité ojalá te vaya muy bien en este equipo que tú lo quieres mucho y te quieren también te deseo buena suerte hombre Marino te agradezco tal muy amable pero le dije Rafael perdóname una sugerencia disculpa una sugerencia tú ya eres técnico del Deportivo Cali y si lo fuera de Millos o de Junior o Nacional Libre ha hecho lo mismo hermano no puedes seguir en televisión porque apenas pierdas un partido apenas tengas un contratiempo te van a decir que por andar jodiendo por allá con la televisión descuidaste el equipo él me dijo estamos completamente de acuerdo ahora yo tengo un compromiso con ellos por este mes termine ese compromiso y no voy más eso me lo dijo Rafael Dudamel entonces ahora según esas palabras no irá más entonces la gente va a decir que se retira porque Carlos Antonio Vélez le dijo ya me comprende de todas formas seguramente si son retos que no deben correrse cierto ahora si volvemos al tema y yo le creo a la gente hasta que se demuestre lo contrario lo principal de lo dicho anoche por Dudamel al margen del pullazo del viajado de lo que quiera que le manda a Carlos Antonio Vélez en lo que yo no entro ni me interesa el uno es colega y el otro es un amigo o bueno una persona con quien tenga una buena relación lo que si me llamó la atención de anoche fue cuando Rafael Dudamel dice haberle preguntado a Ortega por qué no pita el penal y él le dice porque la pelota le pegó en el abdomen y yo le creo de momento a Rafael Dudamel porque la buena fe se presume entonces yo digo ahí si ya no nos ponemos de acuerdo porque el árbitro estaba muy cerca y si él le dio como razón a Dudamel que no pita la pena máxima porque la pelota no pegó en la mano sino en el abdomen ahí ya hablamos de otra cosa mi estimado y querido Andrés si total porque primero el árbitro está muy bien ubicado está muy cerca está de frente nadie lo está tapando y segundo porque es que la pelota pega en la mano es muy claro es decir uno puede puede debatir si es penal o no es penal pero que la pelota pegó en la mano pegó en la mano eso es indudable exacto exacto es el pedacito que yo tomo esa rueda de prensa yo no voy a hablar del cheque de esto ni de lo otro ni yo utilizo términos de atraco ni de robo ni que le metieron la mano al bolsillo etcétera etcétera en eso no entro pues eso no es lo mío insultar calumniar dejar a la gente porque me da la gana no eso no es lo mío entonces yo en lo que me concentro anoche en lo que me centro es cuando Rafael Dudamel dice que él le preguntó al árbitro le dijo por qué por qué no pitó la pena máxima porque la pelota no le da en la mano le pega en las costillas esa parte sí me parece muy grave entonces es cuando entra en la duda de si de pronto el bar le dijo venga revisa que eso pegó en la mano y le dice no le pegó en el abdomen juegue ese es el pedacito que a mí me me trastornó con lo de anoche ah que Dudamel dice fíjese Marino que el cheque que el que paga que es el que patrocina que es el dueño y que el trabaja eso no me interesa me tiene sin cuidado es un tema un problema de ellos en el cual yo no voy a entrar yo me rijo y lo que logré traer anoche como inquietud es ese pedacito cuando dice Rafael Dudamel que le consultó al árbitro le preguntó por qué no pitó penal en esa mano y le dijo que no le pegó en la mano le pegó en el abdomen y yo le creo hasta este momento Dudamel hasta que alguien me muestre lo contrario dígame sí fíjese Marino que en ese caso a ver si uno va donde Ortega hoy lo llama no va a contestar obviamente no puede tampoco uno lo llama y le pregunta y que le dijo no seguramente Ortega va a decir no yo le dije que pegó en la mano pero para mí no fue seguramente va a decir eso entonces es palabra contra palabra lo primero lo segundo no tenemos el audio del bar entonces pues todo va al campo de la suposición claro lo tercero lo tercero viendo la imagen cuando comienzan a revisar el bar a ver cuando son las jugadas muy complicadas son las 5 o 6 pantallas que tienen ahí en el cuartico del bar las 5 o 6 pantallas se enfocan en la jugada y la revisan en un ángulo y en el otro y atrás y arriba y desde Marte y desde Júpiter y tal anoche en la jugada solamente viven dos cámaras y uno ve pues no escucha nada pero uno se ve que en el gesto el árbitro del bar señala la pantalla señala donde pega la pelota en la mano y no hace más es decir no manotea no habla no gesticula no dice nada el problema cuál es que estamos interpretando cosas cuando sepamos lo que dijeron el audio del bar y el árbitro salimos de dudas seguro mira ahora yo digo por qué pueden publicar los audios de la eliminatoria y acá no se publican los de una liga o los de un torneo como este pues que es un tema aparte de la liga porque cuando lo de Pitana se publicó y es claro que le dicen ahí los del bar para para Néstor y él dice sigo 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 recientemente hubo otra también otra acción que se publica a mí sí me encantaría que publicaran los audios de copa libertadores y copa sudamericana aquí no ese es el asunto ese es el pedacito que a mí me tiene pensando de día noche lo que dice Rafael Duda ahora uno llama Ortega entonces no va a pasar al teléfono y que no entrevistas porque la de mayor se lo prohíbe etcétera etcétera es un lío hermano es un lío bueno nos hemos comido gran tiempo de la parte musical y no ha sido en vano por eso le dije que el frente a frente de hoy era muy musical y muy deportivo ¿qué tiene hoy? no en días pasados en días pasados en un programa de mitad de semana se me ocurrió escribir un trino ¿no? que le gustaba más a la gente si las trompetas de la sonora matancera o las trompetas de Richie Ray vi mucho trino al respecto hubo mucho trino y la gente me ha convidado que le carguemos por el amor de Dios a ver Rafa estoy al aire y no tengo otra manera sino de contestarte al aire a ver Rafa ¿cómo estás? cuéntame ¿estás volando ya o no? no, no ya vamos a salir no, yo simplemente quería aportarte algo en torno a lo que a lo que está planteando y que se está diciendo me parece muy centrado me parece como siempre muy centrado el comentario tuyo y los aportes de Andrés a mí solamente me molesta algo en relación a lo de Dudamel anoche hombre si Dudamel cosa que yo no sabía tiene un problema personal con el señor Vélez pues hombre que tenga el carácter y la personalidad de decir señores el comentarista Carlos Antonio Vélez en televisión consideró que esto no es tal cosa por esto por esto y por esto y se despache pero que no sigamos generalizando porque es que cuando generalizamos cubrimos a todos con la misma cobija y eso yo no lo puedo compartir porque eso como periodista y como comentarista deportivo a mí me a mí me afecta a mí me golpea no puede ser que ahora pues los técnicos cuando uno no está de acuerdo con ellos le vayan a salir con la historia de que uno está comprometido con determinada causa por X o Y circunstancia no tengamos el carácter tengamos la personalidad y si tenemos cómo señalar pues señalemos pero eso de que no Marino es que los periodistas o el que está analizando está comprometido porque es la misma chequera y el nombre sí o no vamos a ponernos de acuerdo sí yo quisiera entender que que eso nace a raíz de o del momento en que se anunció como candidato a la dirección técnica del Deportivo Cali eso me dicen a mí porque yo yo no tengo tiempo de escuchar a nadie la verdad y Carlos Antonio inmediatamente comenzó a hacerle una mala atmósfera una mala atmósfera Rafael Duhamel entonces vio oportuno el momento para tirarse la saca de Antonio Vélez y entonces ya oí en redes lo que alcanzo a leer por ahí que claro como uno es del canal Caracol y otro de RCN son competencias ¿me entiendes? no y estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con lo que dice Andrés uno no se va a prestar para una pelea y una rencilla personal no por favor pero entonces cuando yo digo no generalicemos particularicemos los problemas pero no podemos seguir en esa historia no podemos seguir en esa historia a mí me parece que ha sido una salida en falso de Rafael Duhamel pero ha sido una salida en falso no porque no tenga derecho no no tenga derecho a analizar una situación que él considera lo ha perjudicado tiene todo el derecho a salir y a explicar lo que él considera lo está perjudicando pero lo que no queda bien es que si tiene un problema personal con el señor Marino Millán o con el señor Rafael Villegas no tenga el carácter de salir a decir es que el señor Villegas tal cosa es que el señor Millán tal cosa sino que trate de cobijar a todo el mundo ahí eso es como cuando yo he escuchado tantas no es que los periodistas deportivos no ¿cuál es? ¿cuál es? ¿o no Marino? es que en mi caso mira yo sobreentendí o entendí que era Carlos Antonio Vélez no sé si todo el mundo lo ha entendido de esa manera ahora pues te digo algo yo no sabía yo no sabía porque yo no escucho a Vélez yo no sabía que el tema era Vélez no lo sabía ah bueno por eso te digo por eso te digo entonces pues ahí si estoy de acuerdo contigo pues tira la completa ¿no? es que mira nosotros ya lo vivimos en la época nuestra del año 60 y pico 70 entonces cuando comentábamos a favor del Deportivo Cali porque nos parecía que estaba bien el Cali era porque estábamos comprados o cuando vino la época del América y comentábamos por el América era porque estábamos vendidos no por favor ¿cómo así? y ahora pues en una rueda de prensa que yo hoy me he atrevido en un comentario que tengo en Colombia Sport a sugerirle a la Di Mayor que acabe con eso de esas benditas ruedas de prensa que saquen al técnico o saquen al jugador y que de una declaración finalizan se acabó y terminan con esas ruedas de prensa tediosas donde hay respuestas y preguntas prefabricadas que no aportan absolutamente nada entonces lo que yo planteo es eso Marino a mí lo que no me gusta es que se generalice si tú tienes una acusación contra mí el señor Villegas tal y tal cosa pero no los periodistas deportivos los periodistas tal cosa hombre por favor acabemos con eso bueno líder le agradezco la participación yo voy a a omitir hoy la música creo que la tenemos que omitir porque no hay tiempo no hay tiempo para hacer lo que teníamos pensado entonces vamos a pasar el fragmento el fragmento de la rueda de prensa a ver si es generalizado el concepto o no yo lo escuché muy puntual para Carlos Antonio Vélez lo escuché muy puntual porque sobreentendí que hacía referencia a la transmisión de la televisión y en esa transmisión estaba Carlos Antonio Vélez comentando ¿cierto? yo no la sentí como que hubiera dicho que los periodistas hubiera generalizado pero escuchemos todo el contexto y opinamos fue el tema Marisol la verdad que me invade un sentimiento de orgullo me invade un sentimiento de de satisfacción por el trabajo de de todo de todo nuestro plantel de todos nuestros jugadores se han entregado al máximo contra un rival de mucha calidad contra un rival de muy buenos argumentos individual y colectivo quiero felicitar a Atlético Nacional a su entrenador se lo he dicho personalmente se lo he reconocido personalmente en Cali mi admiración mi respeto y reconocimiento por su trabajo nosotros en Cali con un 4-3-3 hoy con un 5-4-1 3-4-3 hicimos cara hicimos frente a un gran rival pero lo trabajamos lo enfrentamos con con una gran convicción con una gran ambición y creo que que hemos puesto lo que nos correspondía para para brindar el espectáculo hemos competido hemos competido en en ambos partidos con lo único que no hemos podido es con el arbitraje contra eso si no pudimos ni en Cali con un fuera de lugar alevoso el juez de línea estaba muy bien ubicado y hoy contra en una jugada en la que la pelota da claramente en la mano del defensor de Nacional lo que lo que me deja es tristeza y un poco de preocupación ya que acá no solamente están perjudicando una institución como el Deportivo Cali sino que además este tipo de situaciones perjudican a todo el fútbol colombiano y no somos los entrenadores ni somos ni los jugadores los encargados de de resolver este tipo de situaciones de irregularidades son los dirigentes yo invito a que la dirigencia ponga manos a la obra porque están se están suscitando en muchos compromisos este tipo de delicadas decisiones en situaciones muy muy claras yo quiero pedirte con mucho respeto a tu trabajo al señor camarógrafo me das tu nombre por favor John mi respeto hacia ti John puedes acercar un poquito la cámara y entonces nosotros al ver esta imagen podemos claramente decir si la pelota le dio o no en la mano entonces yo tengo que quedar preocupado porque e insatisfecho porque el señor Ortega me dijo a mi que la pelota no le había dado en la mano que le había dado en la parte oblicua en la parte abdominal al jugador que la pelota no aumenta el volumen de juego que la mano no aumenta el volumen de juego el brazo no está paralelo a la a la cadera entonces así aumenta el volumen de juego y además el brazo hace que la pelota cambie de dirección claro cuando te toca analizar una jugada cuando te toca dar tu opinión pero el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados entonces queda interpretación cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado entonces tienes que decir tienes que decir en tu comentario que queda interpretación no las manos no se interpretan aumenta o no aumenta el volumen de juego y aquí claramente está aumentando el volumen de juego entonces de ahí en adelante cualquier análisis es muy subjetivo nos vamos con mucha amargura nos vamos con mucha bronca pero me voy con el orgullo de que todo lo planificado mis jugadores hicieron todo su esfuerzo para llevarlo adelante en el campo competimos deportivamente competimos contra lo que no pudimos competir y superar fue contra el arbitraje señor Machado por favor manos a la obra el fútbol le elevamos el nivel entrenadores jugadores y ustedes también desde el arbitraje felicitaciones Atlético Nacional no merecían además no necesitaban de este tipo de ayudas porque es un equipo muy competitivo yo creo que con esto es suficiente espero que comprendan y y me respeten en este momento la la decisión de de no atender más más preguntas pero yo creo que de aquí cualquier otro tipo de análisis pues estoy en contraria estoy en contraria con el líder porque yo no siento que generalice está concretando cierto no lo menciona no lo nombra sí de acuerdo pero habla de quien está analizando el partido por televisión y ese es a Carlos Antonio Vélez si hay cuatro transmisiones pues todavía pero era una sola cierto ahora hace un cuestionamiento a los arbitrajes porque por ahí decía alguien que no no habría sanción para Rafael Dudamel y él está hablando de los arbitrajes habla del arbitraje de Cali vamos a ver qué pasa con todo esto pero yo no siento que generalice al gremio periodístico en absoluto habla de quien está comentando el partido y una sola persona lo estaba comentando nadie más y la empresa que transmite el fútbol así lo escuché no es lo que yo entiendo Andrés sí estoy de acuerdo yo creo que obviamente que no lo nombro pero sí se refirió a Wynn y sí se refirió a la transmisión sí yo no creo que hablo de todos los periodistas evidentemente no lo hizo así pero sí lo hizo con Wynn y sí lo hizo con Carlos Antonio y sobre los arbitrajes yo estoy de acuerdo en una cosa y en desacuerdo con otra él dijo que son los dirigentes los que tienen que hablar ese fue un saludo y un puyazo en vivo a su presidente el presidente del Deportivo Cali que la asamblea es el que tiene que hablar no solamente ir a tomar whisky y lo segundo que no estoy de acuerdo con Dudamel es que él dice primero no pero es que es una mano y esa mano no se interpreta no sé qué pero después dice no pero es que esto es subjetivo si hay subjetividad de interpretación es mi opinión la opinión de Marino la opinión del hincha la opinión del árbitro si hay interpretación y si hay subjetivación y la interpretación del árbitro fue que no fue penal ah que fue un error que él dice primero no pero es que es una mano y esa mano no se interpreta no sé qué pero después dice no pero es que esto es subjetivo si hay subjetividad de interpretación es mi opinión la opinión de Marino la opinión del hincha la opinión del árbitro si hay interpretación y si hay subjetivación y la interpretación del árbitro fue que no fue penal ah que fue un error y Ortega le dice no pite penal porque la pelota no pegó en la mano pegó en el abdomen esa es la parte que a mí me interesa de ahí lo demás no me interesa ni me lleva a ningún comentario ni en favor de Dudamel ni en favor de Carlos Antonio Vélez lo mío es esto lo que estoy puntualizando y señalando con mucha exactitud que el señor Dudamel dice que cuando habló con el árbitro y le reclamó le dijo es que la pelota no dio en la mano dio en el abdomen vamos a la pausa y regresamos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente M3 Stereo con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Aguila Roja! tomémonos un tinto y abrázame que Colombia es lo que quiero tomar un café trinto, trinto, trinto mi colombiano que quieres trinto vuela que vuela que vuela ven, vengo, vengo tomemos un café tomémonos un tinto seamos amigos ¡Aguila Roja! ¡Aguila Roja! y un astro que está en cada rincón del país ¡Superastro! puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado juega a Superastro el astro que te hace millonario autoriza con juego pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina ¿y usted qué espera? Info 882-9242 Credinomina Amor que te vaya bien hoy en tu presentación eres el mejor tú puedes Charly has trabajado duro por ese campeonato salí a ganar tú puedes siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estima y Moscoso Info 311-727-8938 síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estima y Moscosos StarFit.com tu salud es nuestra prioridad fiesta decoración la hora loca piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número 363 y carrera novena 3621 segundo piso Info 884-1385 885-1793 piñatería Don Roque M3 Estéreo La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Ahora ahora si Dudamel le pregunta al árbitro ¿por qué no sancionó esa pena máxima? Y el árbitro le dice ve a Rafael ve a Dudamel ve a técnico o ve a señor fue mano pero no la consideré porque no fue una posición antinatural porque esto por lo de acá por lo de allá porque no amplió el espacio porque no desvió la trayectoria de la pelota correcto ahí es el tema pues de la percepción el tema de la interpretación pero si el árbitro le dice que no la sanciona porque le dio en el estómago ella es otra voz o no es así Andrés que por supuesto no sé si esa es la razón y si eso fue lo que dijo el árbitro en su momento pero es un craso error y un grave una urgente ida a la óptica pero pues decir todo esto saldríamos de la duda con el bendito audio del bar que lo tiene la Di Mayor y lo debería poner ahora yo no creo pues yo no creo por lo poco que conozco a Rafael Dudamel que salga a un medio de comunicación nacional a echar una mentira en cuanto a la respuesta del árbitro pues yo no quiero creerlo no quiero creerlo ahora seguramente si no llama al árbitro no le contesta o si le contesta le va a decir que no puede hablar o si le habla de pronto le dice yo no le dije en ningún momento eso lo que tú dijiste ahora entonces queda palabra contra palabra entonces es muy complicado eso es muy complicado pero ese pedacito es el que a mí sinceramente me llama la atención de la rueda de prensa de la noche lo demás no me interesa lo demás no me interesa bueno Marino y cómo le parecieron los 89 minutos previos porque esto pasó en un minuto 90 pues hombre para mí quedó muy claro que el Deportivo Cali fue a no perder y a tratar de suplir de alguna forma la ausencia de Teo cierto montó un modelo defensivo con tres centrales Caldera Menos de Barsiglia con sus dos hombres de costado Angulo por derecha y por izquierda Andrade luego sus dos cabezas de área y de ahí en adelante pues Vázquez Ángelo y Velasco y me parece que el primer tiempo en tal sentido fue exitoso porque logró desconectar a jugadores muy importantes como Barrera como Pavón como Perlaza etcétera etcétera eso lo consiguió en esa primera parte el Deportivo Cali en la complementaria pues hombre innegablemente que la iniciativa la tuvo en ese primer tiempo nacional y así arranca la parte complementaria y viene un disparo por parte de Dorl Ampabón que se estrella en el vertical segundo palo de Amores y la pelota le cae precisa para la entrada la llegada del goleador de Duque y la manda al fondo de la red eso no tiene ninguna objeción ah después hablaremos de los fallos defensivos del Cali yo mantengo en lo mío para que haya goles tiene que haber errores defensivos sin errores defensivos no hay goles lo uno es complemento del otro y viene y ya sabe el cambio de Colorado el ingreso por Valanta para darle un poquito más de salida futbolística al equipo el Cali se alarga un tanto más adelanta líneas y ahí en adelante se fue sobre un nacional que ya se refugia ya se esconde ya se trinchera a defender ese gol que lo llevaría a la final y luego pues en el minuto 89 viene la jugadita aquella pero me parece que de lo estratégico y lo táctico estuvo bien Rafael Dudamel lamentablemente para el Deportivo Cali pues tiene un jugador que es un jugador de lucha y de entrega pero que no define Ángel Rodríguez porque en los 35 del primer tiempo tuvo la oportunidad de gol y se la perdió y luego tiene otra opción por ahí que también se la pierde ¿cierto? entonces pues sin el fútbol que genera Teo y sin tener quien haga un gol es muy complicado muy complicado para el Deportivo Cali eso es el resumen del partido y gana Nacional por la mínima diferencia yo pienso que gana bien pero sin hacer una gran diferencia con el Deportivo Cali no podemos decir que el Deportivo Cali se libró de una goleada o que lo pasearon en Medellín o que Nacional careció de definición o de lo contrario hablaríamos de tres o cuatro goles eso no se puede decir ganó con lo justico con lo mínimo y atrincherado que todo eso es válido en el fútbol todo eso es válido en el fútbol todo eso es válido resultado final uno por cero y una jugada que nos entrará discutiendo todo el tiempo que queramos todo el tiempo que queramos ese es mi resumen mi sinopsis del partido ¿ya? sí de acuerdo yo creo que la táctica le funcionó al Cali hasta el gol hizo ver mal a Nacional Nacional no fue profundo de Amores no tuvo grandes atajadas y el problema es que esa táctica que planteó el Cali que funcionó en lo defensivo no funcionó en la ofensiva porque ese tipo de tácticas es cuando el rival comete un error usted tiene que marcarlo y Ángelo Rodríguez la tuvo en ese error de Fori y no pudo y entonces yo creo que el Cali tuvo la gran oportunidad porque con ese gol pues seguramente el partido hubiera tenido otro color ya en el segundo tiempo perdiendo Cali sí, efectivamente estoy de acuerdo con usted se notó mucho la falta de Teo se notó la falta de claridad el equipo eso sí hay que decirlo también mucho tesón mucho empuje corramos todos metamos todos vamos al frente de todos se generaron un par de opciones de gol alguna dejar al preciado también pero pues que uno diga que Quintana tuvo tres o cuatro atajadas donde las tuvo y quiero que eso le faltó al Cali que no le sobró tuvo temperamento tuvo carácter para ir pero creo que sí le faltó fútbol en el segundo tiempo para empatar Marino sí, yo tengo aquí en mi agenda minuto 35 se lo pierde Ángelo 64 cabezazo malo de Ángelo el 64 83 media distancia depreciado por encima 86 media distancia depreciado desviado yo tengo la mano la controvertida mano eso es lo que tengo pero para de contar ni Quintana ni de Amores son figuras del partido no, no esto fue de trámite en mitad de cancha y tal y que tal no, no tengo más para decir del partido cierto y que Nacional no ganó con fluidez con soltura con supremacía pero ganó ganó y listo y que quedamos con una jugada en discusión unos sí y otros no y que jamás nos pondremos de acuerdo sobre el particular eso no hay que analizarle nada más después pues viene lo lo de noviembre creo que es la serie contra Deportivo Pereira pero es otra oportunidad el 9 de noviembre la ida es otra oportunidad que tiene otra oportunidad que tiene para otra Copa Nacional es otra oportunidad que se gana Nacional llegando a esa final ahora Pereira ha mostrado cosas muy buenas a ver cómo le va con Nacional sí vamos a ver si el Pereira alcanza pero ha llegado la opción que es lo más importante estar en la opción los de Pereira estarán convencidos del título los de Nacional estarán convencidos del título pero hay 180 minutos de por medio primero en Atanas y luego en Pereira sí señor primero en Medellín después en Pereira tiene las fechas ahí entiendo que es en noviembre de octubre y se acaba sí no se han definido los días pero debe ser la semana del 9 de noviembre la ida y la semana del 23 de noviembre la vuelta ahora es un partido que llama la atención ahí recibió una llamada de un amigo pidiéndome que le haga una gestión además es hincha es hincha de la América para unas boletas porque piensa ir con otros amigos a ver el partido a Pereira y siendo americanos quieren ver ese partido ya o sea que es un juego llamativo indiscutiblemente un juego llamativo pero hermano te quiero decir pues que ya a mí ningún partido me entusiasma con todos estos quilombos arbitrales sí no ya se volvió apático tenaz esto cosa tan tenaz esto se complicó demasiado se complicó demasiado y como en el fútbol todo el mundo tiene su verdad este es un tema del que todo el mundo puede opinar con la razón o sin ella no hay problema pueden opinar con la razón o sin ella ahora lo de Pereira será extraordinario si lo consigue será extraordinario sería la primera vez que Pereira juega un turno internacional porque si queda campeón va a Copa Libertadores sí es que aquí sí hay algo en disputa aquí sí hay sí por supuesto hay por qué participar aunque la plata también ese título en plata ese título en plata Marino vale creo que vale 700 mil dólares que son los dos partidos de la fase previa de la Libertadores creo que vale más oíste creo que la primera fase son como 3 millones de pesos 3 millones de dólares creo si mal no recuerdo si mal no recuerdo son como 3 millones de dólares la primera fase y ahí si no se van a repartir la plata claramente claro que es lo que sueñan los directivos del fútbol llegar a Copa Libertadores exclusivamente para eso porque saben que futbolísticamente no tienen con qué los dirigentes actuales del fútbol colombiano se están llenando con eso con participar en el evento en la primera fase que representa un dinero no están mirando lo deportivo porque son conscientes de que en lo deportivo no hay nada que hacer no hay nada que hacer en lo deportivo y está demostrado a través de los resultados ni con Junior ni con Nacional ni con América ni con Cali ni con Medellín ni con nadie las participaciones recientes de los equipos colombianos son vergonzosas Marino Marino ni la Colombia o la Stars logra hacer una participación buena libertad entonces están apuntando a eso simplemente a clasificar para asegurar una plata que sería bueno averiguar cuánto es para mí como que fueron 3 millones de dólares en la primera fase como que es eso y el final llegar al final representa como 15 millones creo así pues abuelo de pájaro no tengo el plan de premios a mano no tengo el plan de premios a mano y lo digo porque es lo que permanentemente reclama el hincha de la América al señor Turio Gómez siempre le están reclamando que qué hizo con esos 3 millones de dólares por esa primera fase usted lo está buscando ahí joven vamos a ver si lo encuentra ahí antes de despedir a Andrés y hoy nos perdona la audiencia pero pues el tema ha sido muy interesante y hemos omitido la parte musical sabíamos perfectamente que nos exponíamos a eso hoy pero pues como si no para meter música con un tema de estos Andrés no pues imagínese no pues imagínese es que el tema el tema es muy candente si no ha tocado hablarlo ha tocado hablarlo y largo además no y lo acaba de encender Dudamel con su manifestación en rueda de prensa eso es innegable que terminó de encendiarlo con eso o si no pues estaríamos en la discusión de sí o no simplemente pero su declaración ha llevado al alboroto ha llevado al alboroto y la reconvención que le hace Vélez que está tan desubicado que no sabe si es periodista o si es técnico de fútbol hasta ahí llego hasta ahí llego señor a ver Mariano ya encontré las cifras de este año seguramente el otro año van a aumentar hay que recordar que el campeón de la copa nacional o pereira va a ser Colombia 4 Colombia 4 va a la fase previa no directamente a la fase de grupos es decir tiene que jugar unas llaves previas para clasificar a la fase de grupos a un repechaje eso lo llaman repechaje repechaje o repesca señor exacto por cada partido según estos son 225 mil dólares es decir en total serían 450 mil por cada parejita de partidos bueno son grupos de cuatro no hablando de la primera fase son grupos de cuatro equipos cierto o sea que hablamos de seis partidos seis por cuánto los que están en fase de grupos sí seis por 250 sería el asunto 300 mil según esta información los dos equipos que accedan a la fase de grupos recibirán 300 mil dólares para un total de 900 mil más los premios y la taquilla eso es en fase de grupos ya entonces no llega a los tres millones de los que hablaba yo simplemente un millón de dólares un poquito más un poco más en la copa libertad la primera fase sí sirve mucho que eso para el perejo es ganarse la lotría para nacionales para pagar abogados y para pagarle a Martán sí también y para saludar a Borja mandarle una tarjetica a Borja por tu alegre ¿en qué quedó eso de Martán o la con nacional al fin? pues lo de Uribe quedó ahí el segundo problema fue el de Borja la venta que tuvo inicialmente de Cortulúa nacional y eso sigue en el TAS ah bueno bueno señor que tenga un buen fin de semana fútbol tenemos entonces mañana ¿no? vamos a dar un repasito esta noche tenemos a la jornada comienza esta noche rápidamente la fecha la fecha 15 ¿no? sí señor fecha 15 quedarán esta y 5 más 5 de la tarde hoy Jaguares Envigado Bello Partido a las 7 de la noche Quindío Alianza Petrolera mañana a las 2 de la tarde Patriotas Pereira a las 4 Bucaramanga Pasto Gran Clásico a las 6 de la tarde Medellín-Tolima ese sí es buen partido a las 8 y 10 Millonario Junior uno de los dos clásicos de la fecha a las 4 de la tarde del domingo Águilas Deportivo Cali 4 de la tarde Águilas Deportivo Cali en Río Negro a las 6 de la tarde el partido yo creo que el partido de la fecha América Atlético Nacional en el Pascual 6 y 5 de la tarde y la fecha la sierra el domingo Atlético Huila Ante Independiente Santa Fe a las 8 y 10 bueno entonces la hinchada de la América para hacer una doble fuerza que no gane en Bigado y que le gane a Nacional la hinchada de América y el Cario a las 4 de la tarde contra quién me dijo contra Águilas Águilas Doradas en Río Negro bueno otra pata que ven hacia el cojo que pase bien hombre politólogo estamos al habla un abrazo marino estamos hablando y los escucharé atentamente un saludo gracias bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente